hola muy buenos a todos chavales aquí recordando hola a ver ahí estoy vale pues estamos aquí otro viernes más y es video random video random ya toca porque ya se ha acabado este show of raids y todo eso y ahora pues voy a ir haciendo video random jugando a estos juegos entonces aquí tenéis el de hoy el primer video random va a ser opacando un run un gran video que lo podéis dejar lo podéis ver en el menú juegos os dejaré en la descripción del link y bueno vamos a ver que tal venga eh me voy a poco ralentizado con el fantasia pero bueno yo creo que puedo hacer algo cuidado con la tele vale vale no me cojas eh eso es uff cuidado uff cuidado una más y tengo no no me da tiempo si si que lo he cogido a caer el espacio mira ahí está ahí está opacando un run cuidado uff madre mía ese ya te digo con el fantasia me ralentiza mucho el juego coja buena puta no me lo he cogido cuidado cuidado uff 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 he sufrido ahí eh Lo he cogido, mira Ahí va la mierda, no hace falta saltar Uf, casi muero Ay, madre mía No, tu padre Y así no aparece el Slender, tú Madre mía, lo he dejado atrás atrás, eh Soy Usain Bolt No Ah, podéis darle ya el espacio Vale Trájate bien el juego, ¿verdad? Eso, mezcla dos temas que han estado así En la actualidad estos días Slender y el Jardin O sea, una pasada Bueno, siguen estando a los de actualidad, pero ya menos No, no Uh, uh Me he quedado a punto de... No Oh, no ¿Cuánto he llegado? 622 metros, madre mía de mi vida Nada, un intento más Solo uno más Y ya lo dejamos Van a ser vídeos cortos, es lo bueno Porque... Subo muchos vídeos a la semana Y... Y vídeos que duelen así, pues... Que dos, tres minutos, cuatro o algo No está nada mal, ¿no? No me viene nada mal Ah, puta Uf, por nada, dejados aquí Eso, vídeos que duran tan poco, no No me viene nada mal De vez en cuando Así que... Pues nada Aquí tenéis el vídeo de hoy Tenéis también Roat2Gola12 Comentado... Con Álvaro Y mirad los dos vídeos ayer Los dos De jueves Eh... Vamos a agafar tres Una partida Y... Y el terror Miradlo porque son muy buenos Bueno Pues un saludo Hasta la próxima Chao